Recuerden que este video no fue patrocinado por mi, fue patrocinado por otra persona que nos comentaron, que en los comentarios había dejado que jugar este juego, así que nos vemos hasta la próxima, espero que disfruten el video de 5 minutos. Yo quiero ir a esta cosa, vamos a ver esto, no, espera, porque estoy caminando por las paredes, ni siquiera me había dado cuenta, apenas estaba dormido, ahora puedo agarrar las cucarachas del techo, xd, no, 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 que hago aquí porque me muevo mucho, espero que no me muera, eso es un truco, xd, bueno entonces vamos a ir arriba, pero déjeme saltar, señor esta cosa no me va a hacer nada, Dios, que difícil de controlar, ñap, ña ñap, creo que debo decir un yaba, ok, ok, si se que me va muy muy lag, pero creo que es por la gravedad, ok, vamos a ver qué pasa si yo voy aquí… ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ay, no, ¿por qué se me vi ahí? Dios Uy, ya se me buggeó Miren esas cosas que están temblando No Están temblando Ay, no, eso significa que estoy viendo el cielo de Roblox Yo creo que el cielo de Roblox No puede ser que cuando tú te vayas al cielo de Roblox Tú tengas que estar así O sea, así ¿Por qué el cielo de Roblox es así? Pues ni idea, sí Es lo que les gusta a los personajes Pero quiero ver algo Y no, nada Mejor me voy Mejor me voy a... Uy, no ¿Qué te pasó? Uy, uy, uy Creo que ya se volvió suficiente Y que bueno Ya nos podemos ir de aquí Dios Eso es mucho Ay, no, ¿qué me doy? No, yo no quiero la tienda Este cobert te pide Roblox ¿Qué? Que me unan un grupo Para poder entrar Ah, bueno Primero vamos a ver Qué es lo que tiene adentro O si no No me uno Olvídalo ¿Y por qué hay una Merlina por allá? Y dice que hay que comprar Esto se supone que es el lugar de VIP No es justo Ok, entonces yo voy a hacer otra cosa por aquí Y así sería más fácil Para llegar al techo De la policía de Brookhaven Y no solo eso ¿Podríamos llegar más rápido aquí? Sí, aquí ¿Y el helicóptero? Ah, que aquí lo eliminaron, pues Mmm Ay, hasta esta parte se lo eliminaron Que todo lo eliminaron Ah, cierto Que este es el viejo Brookhaven El viejo Brookhaven era así No entiendo por qué las personas usan el viejo Brookhaven Si Este Brookhaven ya está viejo Ah, vamos a A revisar en la playa Si, en la playa Pero por qué tiene que ir al lado contrario Cuando estoy caminando Ay, la playa viaja de Brookhaven No cargaba agua, es cierto O sea que, ¿por qué estoy yendo? X Pero bueno, que este de YouTube Hasta aquí llegamos Ya recuerdan Mi promesa De los videos de los 5 minutos Porque no ganaba fama Con videos de 10 minutos Así que bueno Nos vemos Hasta la próxima Bye